Hoy me acompaña el director del hospital, el doctor Rima, la tesorera de la cooperadora, que es la doctora Chía, el jefe de personal del hospital, el señor Ricardo Cuenca. Así es, hoy entregamos la pieza número 6 con 30 metros de revestimiento, pintura, arreglo de las instalaciones eléctricas y sanitarias, y que es una inversión alrededor de los 10.000 pesos, totalmente con los aportes de los socios, así que agradezco a los socios por acompañar cada mes con su jugota, y con eso lo estamos invirtiendo, y que esta ya es las 6 salas de internación que ponemos en condiciones, nos está quedando 4, si Dios quiere, lo vamos a terminar. No falta menos ya de aquello que empezó el año pasado como un sueño, con 2 habitaciones, hoy ya son 6. Este sector son 10 salas, así que nos quedan 4, así que vamos a trabajar para terminarlo más antes. ¿Con recursos propios, Miguel? Con recursos propios, y si bien tenemos muy avanzado un subsidio que en cualquier momento seguramente no van a hacer llegar, eso va a acelerar y vamos a trabajar seguramente en el otro sector que está necesitando poner en condición alguna sala. La idea nuestra, como venimos conversando dentro de la comisión directiva, es que el enfermo encuentre un ambiente saludable, un ambiente confort, para que se puedan recuperar, ¿no es cierto?, y eso es lo importante, brindarle ese servicio y el espacio, el ambiente, ¿no es cierto?, que tiene que ser agradable. De parte mía y de toda la comunidad hospitalaria, de todo el hospital, eternamente agradecido al trabajo que está realizando esta gente, es un trabajo en realidad invalorable, quedan muy lindas las habitaciones, la parte de hotelería, podríamos decir, en estos casos en particular, está en un 100% cubierto. Estamos muy alegres, muy contentos con el trabajo que esta gente está realizando. Bueno, ya después de unos cuantos meses acá, un mes y pico, casi dos meses o no, todavía no llega a dos meses, bueno, ¿qué balance hace de trabajo conforme con la ciudad, con la gente, con los colegas, como nos decías seguramente? Bueno, el balance que estoy haciendo es pronto todavía, hace 40 días, recién un mes y 10 días aproximadamente que estamos acá trabajando, aparentemente es positivo, por lo menos los comentarios que se escuchan son para bien de la gente, están notando algún cambio en el funcionamiento del hospital, todos para bien por suerte y bueno, continuamos en esa senda, tratando de que esto vaya siempre para adelante, tratar de ir mejorando. y un llamado a la comunidad que quiero hacer, como ya lo hice la vez pasada, que es muy importante que la gente se arrime a la cooperadora para tratar de ayudar, la cooperadora es la que ayuda al hospital y bueno, para ayudar al hospital hay que arrimarse a la cooperadora. La otra es tratar de inculcarle a la gente un poquito de, no sé cuál sería la palabra, un poquito de amor hacia lo que es de ellos, que es por ejemplo este hospital, el día viernes, no sé si ustedes están en conocimiento, entraron a robar al hospital, queremos ver si eso se puede subsanar, si se puede evitar, de última están robándose a ellos mismos en la comunidad, ¿no es cierto? O sea, tratar de cuidar lo que tienen, esto es de la comunidad de esquina, de nadie más que de la comunidad de esquina, de todos los pacientes de esquina. Hoy estuve viendo una estadística hacia la ligera que sacamos ya del primer mes de trabajo de que yo estoy acá, por consultorio pasaron aproximadamente 5.000 personas en el mes de julio acá, todo lo que es por consultorio pasaron 5.000 personas. Después tengo los distintos números, lo que son internaciones, radiografía, laboratorios, etc. Pero si hablamos de 5.000 personas estamos hablando prácticamente del 10% de toda la comunidad que ha pasado en el mes de julio. Yo estimo que prácticamente todos los meses se debe mantener más o menos parecido ese número. Entonces, lo que le pedimos a la comunidad es, primero, si quieren colaborar, que se acerquen a la cooperadora, darle una mano a esta gente que está haciendo un trabajo invalorable, incalculable. Y segundo, a la gente que le toca usar esto, que nos puede tocar a cualquiera utilizar estas instalaciones, cuidémosla, es nuestra. Doctor, ¿qué se llevaron? ¿Forzaron alguna cosa? ¿Rompieron algo? ¿Algún mobiliario? Entraron por una ventanita que da hacia el patio del hospital, que estaba abierta porque le faltaba una manijita, quedaba sin cerrarse correctamente, y se llevaron planchas, se llevaron del sector esterilización, se llevaron planchas, se llevaron una garrafa que era de mucha utilidad ahí adentro para usar como calentador para esterilizar los materiales, se llevaron gasas y otros insumos que, la verdad, no tengo idea de qué le puede servir a esta gente en la calle, son insumos hospitalarios, gasas, vendas, etc. Estamos muy agradecidos con toda la gente que colabora con nosotros y esperamos que se acerquen para poder seguir obteniendo más recursos y poder refaccionar más habitaciones. Y uno se siente reconfortado, Eduardo, vos sabés que la gente que trabajamos acá en el hospital de un tiempo, ya no solamente lo tomamos con un trabajo, sino que aprendemos a querer y amar nuestro hospital y uno se pone la camiseta también de su lugar de trabajo. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de participar en este tipo de eventos donde se brinda una mejor atención a la gente, donde se palpa claramente que una persona que puede ingresar hoy cualquiera de nuestros vecinos, cualquiera de nuestra comunidad puede venir a ocupar una habitación de esta, se va a sentir mucho más cómodo, entonces eso a uno también le llena bastante. Así que, hago mía también y le dieron las palabras al doctor Rima, el trabajo que está haciendo la gente de la cooperadora es invalorable, con recursos, con pocos recursos está haciendo demasiado mucho, así que yo espero que podamos terminar todo este sector, el sector 1 de internación, como ustedes saben, este sector de internación son internaciones de habitaciones compartidas, hay dos o tres camas, por eso primero se privilegió esta zona donde la gente está un poco más asinada, digamos, donde más junta, y después que terminemos esto, la idea es con la gente de la cooperadora continuar con las habitaciones del sector arancelado, que son las habitaciones internas de un paciente por habitación, que también ya, más allá de que ya se hicieron trabajo no hace bastante tiempo, ahora también ya están necesitando nuevamente pintura, algunos arreglos en baños, en sanitarios, etc. Así que a seguir trabajando, yo creo que si todos tiramos y hacemos nuestro pequeño aporte, podemos tener un mejor hospital para todos los vecinos de esquina. Gracias. Gracias. Gracias.